En el marco del programa Monsuelo San Pedro, el pasado martes 5 de junio, el gobierno municipal de San Pedro y Guatemala Muctezuma realizaron la entrega de una beca para la joven Irlanda Montserrat Orana. Esta beca comprende el 100% de la carrera profesional en el tecnológico en Monterrey y un apoyo económico de 7200 pesos semestrales. Este evento estuvo presidido por el presidente municipal, el licenciado Hugo Ruiz Cortés, su esposa la licenciada Cecilia Rodríguez de Ruiz, el licenciado Arnulfo Treviño Garza, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Guatemala Muctezuma, así como integrantes del Consejo de Un Solo San Pedro. En su mensaje, el licenciado Arnulfo Treviño señaló que lo primero que debe invertir un padre de familia y un país para tener un mejor futuro es en la educación. Yo creo que si hoy nos preguntamos qué es lo primero que debe invertir un padre de familia o qué es lo primero que debe invertir un país, yo creo que la respuesta es súper clara y no contundente, es precisamente en la educación. La beca fue entregada por el alcalde Hugo Ruiz Cortés, teniendo como invitados especiales a los padres de Irlanda, Montserrat. Al hacer uso de la palabra, la señorita Orana mencionó que su objetivo es lograr fundar una empresa especializada, ayudar a niños, jóvenes y adultos talentosos y con una gran pasión por la música. Finalmente, recalcó su compromiso con México. Lo que quiero lograr hacer en México con mi carrera, más que nada, es lograr un gran empresa especializada en todos los aspectos de la música, como lo de esta dirección, México y Producción Musical, en compañía de discográfica. En su oportunidad, el alcalde recomendó a la ganadora de la beca hacer un resumen y tenerlo siempre presente para que no olvide sus proyectos y los pueda hacer realidad. Las dos cosas que yo te quisiera decir es, primero, resume el extracto que ya hiciste de tu presentación. Póngalo en una media carta, enmárcalo y póngalo en un lugar visible donde pueda recordar esas palabras tuyas, lo que te llevó a inspirarte para inspirar a esta beca y lo que está sintiendo hoy antes de todo este proceso. De esta manera, San Pedro mantiene su compromiso con los jóvenes para disminuir el restaño educativo, ofreciendo más y mejores oportunidades, tanto para su desarrollo personal como profesional.